Vámonos Estoy listo Tengo un azul pero no me gusta Es de esta, mira, de esta Pero tengo esta que es verde Y esta azul Azul de las buenas Si llegamos Mira un cofre allá arriba en el puente Si lo puedo coger, lo puedo coger Tú coge el de abajo y yo coge el de arriba Si, tiré sin querer Vos coge el de abajo y yo coge el de arriba Si, hay uno abajo y uno arriba Abajo donde siempre está Tú tienes un escar de oro también Vamos, que somos los más probadores Yo dejé la metralleta azul arriba En el cofre La cambié por Una cosa Yo no tengo nada de vida Nada de vida No tengo ni fenda ni botiquillo Tenemos que matar a alguien que tenga cosas Porque necesitamos Ok, vente Estás atrás de mí Déjame coger Déjame coger Déjame coger Déjame coger Óper no Me pueden dar un snipazo Mira, esas de las que me gustan más Pero tengo una ya Azul misma Yo cogí Esa misma Pero azul Tengo Tengo granada de De Oh, sí Bueno, hay unas balas de escopeta aquí Cojo bombas O granada de humo Yo ya la cogí Esperame, esperame Chequea, chequea por todo Vamos entrando en el círculo ¿Tienes granada? Sí, sí, sí Yo estoy chequeando Chequea por atrás también Que no sabemos Necesitamos matar a alguien que tenga botiquín Y posiciones Porque necesitamos eso Vos vas a coger el cofre de ahí Si hay Sí, una poción Un lanza granada Vámonos No, los cogí los dos Los cogí los dos ¿Quieres la poción? ¿O me la tomo yo? Ok, cúbreme Tengo un lanza granada aquí Por si acaso Mira, coja aquello, mira Arriba Arriba De De la mata está Y así vienen por la zona Corre, corre Corre, corre 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 ¡Sí! ¡Oh! ¡Lo cojo! ¡Oh, no! ¡Ese! ¡Ok! ¡El botiquín! ¡El botiquín! ¡Sí! ¡Agarra las vendas! ¡Agarra las vendas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos con! ¡Sí! ¡Había un botiquín! ¡Yo! ¡Tú tienes! ¡No! ¡Tú tienes el botiquín y yo tengo las vendas! ¡Ahora estamos más o menos! ¡Vos tienes tres botiquín! ¡Ok! ¡Yo cojo el cofre de esta casa aquí! ¡Hay algo azul ahí! ¡Pero chequéala! ¡Sí! ¡De las que yo tengo! ¡Por favor que haga poción grande! ¡Por qué! ¡Oh, sí! ¡Poción grande! ¡Ven cógela! ¡Corre! ¡Córrele más! ¡Córrele! ¡Sube por la escalera que yo puse! ¡Mira la ahí! ¡Mira la ahí! ¡Corre! ¡Y mira que yo dije! ¡Ahora hay alguna posición para Paco! ¡Corre más! ¡Corre! ¡Corre! ¡Eh! ¡Vamos ahí arriba! ¡Mira! ¡A Dusty! ¡A Dusty! ¡Y vamos a construir una base! ¡Creo que deberíamos hacer eso! ¡Porque mira! ¡Mira ahí! ¡Está en guerra! ¡No vamos ahí! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Todo! ¡Pero es cara fuera! ¡Toma! ¡Buen Franco! ¡Buena Franco! ¡Buena, Maja! ¡Así me gusta! ¡Vamos, Maja! ¡Buena, Franco! ¡Lo eliminaste! ¡Así me gusta! Buena, Franco, buena, buena Míralo ya, míralo ya, míralo ya En norte, norte, norte Ay, casi le doy Míralo, otro ahí, bajadito Toma, le di uno, le di uno, le di uno Está abajo, está abajo de vida Está abajo de vida Está abajo de vida, yo le di uno con el sniper Oh my gosh, casi le doy Te dieron a ti Sorbete, sorbete, coge el sorbete Dame ese botiquín, ese botiquín Oh my gosh, qué maldito luz Cogí el cohete Hay una poción grande ¡Jua puta, qué maldito! Luz, maje Cohete, cohete, dame el cohete Tres botiquín, te cuento tres botiquín Cohete, maje, cohete Jue puta, maje, qué maldito verga de club ¡30! Dame esa vaina, dame esa vaina Solo tíralo, solo tíralo Oh my gosh, oh my gosh Míralo, tíralo, tíralo, tíralo Dame el cohete ¿Bala de qué? Oh snap, sí Toma, ahí te la di Máje Vamos, vamos a construir Máje, mire esa vacía adelante Oh, están ahí, están ahí Espérate, espérate Cármate, yo, jose Cármate Sí Máje, máje, vamos a arrociar todo aquí Arrociar todo aquí, hijo Mira, mira, míralos allí No, te poniendo un snipazo, tío, ahí Un snipazo grande ¡Tum! Le pegué una Oh, qué es eso Máje, esos días Lo de atrás, tengo miedo por lo de atrás, maje Por lo de atrás ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sé dónde están Oh, ya, lo veo Le tiran un misil, frasco Máje, por lo de atrás Hay que tener cuidado también Oh, shit Máje, no va a tocar con esos de arriba Y tienen misil y eso No te cubres No mataste, nice Bueno, bueno El amigo, el amigo está ahí Ven, Paco Paco, nos toca con aquello Holy shit Cohete Oh, qué Libada, libada ¡Rusémoslo, rusémoslo! Estoy construyendo como loco Como loco Sí, lo sé Vamos, vamos, vamos Sí Vamos, Paco El amigo, el amigo, el amigo ¡Atrás! Paco, vamos, Paco Oh, Paco, vamos Paco, quiero ir de atrás El de atrás Allá va, Paco, allá va Con la escopeta, con la escopeta Paco, vamos Puta, Paco ¡Paco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, bro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Let's go! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, shit! Maje, yo te dije mentiras Yo no había ganado un en dúo Ahora es una Ahora es una Ahora es que se comienza ¡No, no lo grabé, Paco! ¡Poc! ¿Qué?